Centenares de vehículos salieron este domingo de Managua para auxiliar a los habitantes de Masaya, centro neurálgico de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que amaneció sitiada por fuerzas policiales y paramilitares. Pero la cautela ante la posibilidad de ser atacados les hizo regresar. Nada más conocerse a primera hora del día que Monimbó, el barrio indígena de Masaya, estaba asolado por los combatientes, los estudiantes autoconvocados comenzaron a organizarse en Managua para recorrer los 30 kilómetros que separan las dos ciudades y de ese modo mostrar apoyo y auxilio. Sin embargo, al menos una hora antes de la llegada de la caravana, un grupo de policías y parapolicías fuertemente armados y en total coordinación bloqueaban las entradas a Masaya. Pese a este temor, los centenares de vehículos entre automóviles, motos y bicicletas comenzaron su marcha lenta y temerosa, portando banderas de Nicaragua y la inmensa mayoría con el rostro tapado por el temor a represalias. Desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de abril, más de 351 personas han muerto en medio de la represalia desatada contra la protesta. Hasta el momento, y sin posibilidad de conocer la situación sobre el terreno, solo la Administración nicaragüense Pro Derechos Humanos ha alertado que al menos 10 personas murieron y decenas más han resultado heridas en los combates este domingo en Masaya y las ciudades circundantes en lo que el Gobierno nos llama Operación Limpieza.